Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantí. Estamos acostumbrados, no solo en este programa, sino en el mundo del periodismo deportivo en general, en contar el deporte desde el prisma de una deportista o de una club, que lo mira siempre desde su forma un poco egoísta, pensando sobre todo en lo que necesita y en lo que le puede venir bien. Pero a veces también conviene recordar que todos los municipios tienen que hablar de deporte municipal, de infraestructuras, de obra social dentro del deporte, de grandes eventos que van más allá del deporte, que unen con el turismo y demás. Cuando uno viene de un deporte en concreto y tiene que pasar a ese deporte municipal, el cambio tiene que ser grande. Hoy vamos a saber cómo de grande es ese salto. Vamos al lío. Venga, pues antes de que yo me pusiera a hablar, ya habéis visto que tenemos que ir con la actualidad, pero antes a presentar a nuestro invitado, porque tenemos al concejal de deportes de Alicante, Toni Gallego. ¿Qué tal, Toni? Bienvenido de nuevo, aunque ahora desde otra perspectiva, como decía yo al principio. Hola, Aitor. Pues sí, de otra perspectiva y tratando de aportar para todo el deporte de la ciudad y el municipio de Alicante. Oye, tres meses después, cuatro meses después de haber iniciado esta aventura, ¿uno todavía sigue creyendo que ha sido una buena idea? Sí, sí, sí. Yo creo que se abren muchas puertas y hay muchas opciones para llevar adelante el deporte de Alicante, que creo que es fundamental. Tengo muchas dudas, muchas preguntas. Enseguida vamos con ello. Déjame que cuente dos cositas de actualidad. En una eres protagonista y enseguida vamos con todo el deporte municipal. Cuando quieras. Venga, lo primero, tenemos que hablar de balonmano. Ya sabéis que, lo hemos contado en el informativo, Agustinos ha sacado su abono de temporada. Han vuelto ya a División de Honor Plata y han sacado un abono de 50 euros por todo el año, 80 el abono familiar y 5 euros la entrada suelta para un partido en este retorno después de tres intentos a la División de Honor Plata. Y de ahí pasamos a la natación en aguas abiertas porque se celebró esa 93 ediciones, la más antigua de España, de la vuelta a la escollera. Esa travesía anado que reunió a más de 300 nadadores que tuvo que ser aplazada por el mal tiempo. Dos categorías, 4.000 metros para los mayores de 14 años, 300 metros para los jóvenes entre 8 y 13 años en un recorrido que iba desde el Museo del Ocean Race hasta la playa del Postiguet. Una gran oportunidad para disfrutar de uno de los tesoros que tiene Alicante, el mar. Con un día espectacular aquí en Alicante y seguro que vamos a disfrutar de un gran día deportivo con más de 300 personas, totalmente cubierto el 100% de la posible participación y vamos a disfrutar tanto de la travesía de adultos que sale desde aquí desde el puerto dando la vuelta a la escollera y llegando a nuestra playa del Postiguet, como después de la participación infantil de menores de 13 años, donde también habrá una pequeña travesía haciendo base y que vamos a disfrutar con este magnífico tiempo que tenemos aquí en Alicante. Venga, vamos allá con a Toni Gallego. Yo decía en el informativo, Toni, que había sido protagonista y luego he dicho, bueno, ha sido protagonista como espectador. Lo de ponerse a nadar 4.000 metros creo que todavía no se lo ha planteado. Sabes que yo necesito un balón, una pelota y competición. Esos son los que yo suelo practicar, pero disfruté mucho de ese gran día y de toda la gente que practica la natación y sobre todo estas travesías en aguas abiertas porque la verdad es que el esfuerzo es enorme y el disfrute también lo es. Y hay pocas ciudades, pocos municipios donde se pueda disfrutar del mar con una temperatura decente durante todo el año para poder hacer natación en aguas abiertas. Además hay circuitos especiales para los nadadores. Al final Alicante en eso es una referencia. Totalmente. Bueno, aparte de, por supuesto, los dos clubs, Aquatic y RC7, tenemos a ese referente también que es Jorge Cribillés y creo que está haciendo, como decía, buena base y hay mucha gente, muchos niños y muchas familias que cada vez lo hacen más. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo quiero empezar por lo más novedoso, lo más noticioso. Hoy en Junta de Gobierno se aprobaba, creo que son 3,8 millones para arreglar algunos campos de fútbol, algunas infraestructuras, algo que era necesario para el mantenimiento de estos campos. Totalmente. Teníamos un déficit. Desde hace casi dos años estábamos sin contrata de mantenimiento de los céspedes artificiales de los campos de fútbol. Esto viene provocado también porque no teníamos presupuesto municipal en 2023. Ahí me pongo un poco la gorra de concejal de Economía y Hacienda también. Creo que sería importante que todos los grupos municipales, no solo los de gobierno sino también los de oposición, se diesen cuenta de lo importante que es el aprobar o no un presupuesto municipal. Porque si esto lo hubiéramos tenido aprobado se podía haber hecho antes. Ahora lo hemos tenido que hacer rápidamente nada más entrar y por eso se ha dilatado en el tiempo. Y me imagino que si algo se rompe tienes que reorganizar, reubicar a los clubes. El fútbol, por muchos deportes muy ricos que tenemos en Alicante, sigue siendo el deporte más popular. Hay tropecientos mil clubes en Alicante y eso también es un hándicap para ellos. Tenemos peticiones en la Concejalía de Deportes por más del doble de los campos que tenemos actualmente de fútbol en el municipio. Ahí puedes ver la importancia que tiene esto. Si a eso le añades que la falta de ese mantenimiento provocado, como te digo, por no tener presupuestos hace que se deterioren más de lo habitual, pues era súper importante y básico eso tenerlo aprobado cuanto antes y tres meses después de entrar lo tenemos ya aprobado. El doble de peticiones que sitio para poder jugar al fútbol. ¿Esto se puede arreglar de alguna forma? Voy a decir a medio plazo porque cuatro años vamos a suponer que es un medio plazo. Sí, tenemos proyectos para hacer nuevos campos, no solo de fútbol sino de otros deportes y aumentar ese déficit de infraestructuras deportivas que tenemos en Alicante y por supuesto que lo estamos planificando en estos cuatro años y no solo en estos cuatro años sino tener también una planificación a posteriori porque la ciudad debe crecer aún más. Hablamos de campos de fútbol pero se habla también mucho de las infraestructuras polideportivas. Vemos redes de voleibol al aire libre, por ejemplo, en la ciudad deportiva que siempre es un hándicap el tener que jugar al aire libre, el pabellón, el pitiu que todavía no está acabado. Vamos a empezar por el pitiu. ¿Cómo está y cuándo esperáis que se pueda poner en marcha? Pues mira, faltan unos tres meses para acabar la obra. Esa obra se tuvo que parar por falta de presupuesto nuevamente. Se ha puesto ahora en marcha puesto que el último remanente de crédito, la modificación de crédito entró en vigor el viernes pasado y entonces esta semana estamos ya en marcha para que se reinicie y en esos tres meses tener acabado el pitiu antes del final de año. ¿Cuántos clubes, cuánta gente aproximadamente se podría ver beneficiada por esa apuesta en funcionamiento? Porque vemos a muchos clubes que nos queda más remedio que ir rotando por otras infraestructuras. Sí, a ver, el pitiu Rochel se va a quedar única y exclusivamente para un uso de balonmano y fútbol sala. Por lo tanto, sobre todo los principales clubes de la ciudad, exceptuando Agustinos que tiene su propio pabellón, pues Saloc y Eleón sobre todo son los que les está tocando dividirse en distintos sitios y ellos van a ser los más beneficiados. Claro, ¿qué ocurre? Que los sitios que ellos están ocupando por no estar el pitiu son otros clubes que también los deberían estar ocupando. Entonces, un poco la pescadilla es muy la cola. En cuanto esté el pitiu, pues ya liberaremos también horas en otros sitios. El pitiu lo hemos visto en grandes eventos, recuerdo partidos internacionales o Copa del Rey de Balonmano, la Golden League de voleibol. El hecho de tenerlo acabado va a permitir que volvamos a ver ese tipo de eventos en Alicante. Lo digo porque va a ser un pabellón todavía más mejorado de lo que estaba cuando se celebraron estos eventos. A ver, sí, es uno de los ítems. También hay otro ítem que es que pasa a ser municipal este año el centro de tenificación, el Pedro Ferrandiz. Entonces, bueno, con esas dos infraestructuras sí que es cierto que podremos optar a tener algún evento más. Pero sí que es cierto también que tenemos un déficit de infraestructuras tan grande que queremos darnos, por lo menos este año y el 2024, para ponerlas mejor de la que están. Incluso construir nuevas porque otro de los proyectos que se va a echar adelante que viene ya en la tercera modificación de crédito es el nuevo pabellón de Tómbola, la construcción de ese nuevo pabellón. Con lo cual, en el momento en el que tengamos la casa bien ordenada, digamos, y la hayamos ampliado, será cuando queremos en 2025, 26, 27, ser ya un referente en este tipo de eventos. Tenemos muchísimos, no te puedes imaginar la cantidad de deportes que quieren celebrar aquí, campeonatos de España, campeonatos de Europa, incluso mundiales. Alicante es una ciudad clima excepcional, que te voy a decir, tenemos una gastronomía excelente y tenemos unas comunicaciones envidiables. Todos quieren venir, pero nosotros queremos que se vayan de Alicante no solo diciendo que tenemos un gran clima y una gran gastronomía y unas buenas playas, sino también unas buenas instalaciones. Hablabas del clima, de la gastronomía. Te voy a preguntar por otras cosas también, pero ya que estamos ahí, no sé si hay que pegarle mucho la paliza a turismo en ese aspecto y crear sinergias para decir, oye, esto vamos a medias porque nos conviene a los dos en muchos de esos eventos. Bueno, estamos trabajando ya totalmente coordinados. Tenemos la concejalía de deportes, el patronato de turismo, con la concejala Ana Poqueta al frente y, por supuesto, que estamos totalmente coordinados. De hecho, este mismo fin de semana tenemos un evento, los Beach Games, que también promueve desde Diputación, el patronato de turismo de la Diputación de Alicante. Y estamos trabajando las tres administraciones, digamos, en conjunto para traer distintos eventos aquí a Alicante. Ahora te pregunto por los eventos de playa, que son una de las joyas de la corona. Hablabas del Ferrandez, pasa a ser de gestión municipal, es un quebradero de cabeza por todo lo que se debe o se debería de haber hecho en ese pabellón. Tenéis pensado hacer muchos cambios, siempre hay reivindicaciones desde los marcadores, los aves de sobra, como las pistas anexas, todo lo que hay alrededor. ¿El plan es cambiar mucho una vez pase a manos municipales? Bueno, hay dos cuestiones. Durante un periodo estaremos en colaboración con la Generalitat, ese periodo va a ser durante este año, y en ese periodo la propia Generalitat también va a aportar unos fondos, sobre todo para mejorar la parte de eficiencia energética de todo el complejo, y por supuesto que desde el equipo municipal también se van a realizar una serie de inversiones para modernizar, aunque no nos gusta mucho esa palabra, pero para modernizar y adecuar las instalaciones a lo que se debe. Y dejar de tener que poner cubos en el parque. Por ejemplo, por ejemplo. El nuevo pabellón, yo recuerdo al anterior Edil de Deportes, o Susi Berenguer, que solía venir por aquí también, y siempre hablaba de eso como una de las joyas de la corona, ¿tiene que ser ese referente para muchos deportes, para equipos que quieran estar en la élite y tener una capacidad de espectadores superior? Bueno, por supuesto, sabéis que es el único pabellón que cumple el mínimo, por ejemplo, para que Lucentum esté en ACB, porque tiene que haber una capacidad de 5.000 personas, no tenemos otro en Alicante. Por supuesto, tiene que ser referente, pero tiene que estar bien dotado para que sirva también para otro tipo de eventos, y luego tener en perspectiva la posibilidad de ejecutar un nuevo pabellón. Pero primero vamos a adecuar y a modernizar y a poner bonito, digamos, nuestra jodea de la corona. En otros polideportivos, me viene a la cabeza Babel, que lo he visitado esta mañana, las piscinas, ¿hay algún plan a corto o medio plazo para ellos? Sí, hay varios. Hay un plan de diversas inversiones, tanto en el pabellón de Babel, como en las piscinas, como en otros lugares, en otras infraestructuras, que llevaremos ahora, vamos ahora con los presupuestos también del 24, y haremos una presentación con todos los proyectos que hay, que son más de 20 proyectos a nivel deportivo, los que tenemos previstos, como mínimo, hacer estos cuatro años. Ya que tenemos que hablar de infraestructuras, vamos a repasarlas todas, creo que no me he dejado ninguna actuación importante, no sé si en la actividad deportiva... La de atletismo. La de atletismo, porque el césped está para hacer una película de Vietnam, pero me imagino que también ahí habrá algo. A ver, el césped entra dentro de la contrata de mantenimiento del césped artificial que tenemos, con lo cual también va a estar cubierto esa parte, pero sobre todo lo que me preocupa es el anillo, el no tener esa homologación y que no se puedan realizar pruebas de atletismo en el único estadio que tenemos, eso era inconcedible. Y con el nivel que tenemos aquí. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Como te digo, no se podía hacer porque no había presupuestos en 2023 y lo que hemos hecho ha sido reactivarlo ya y esta mañana también lo hemos llevado a Junta de Gobierno para iniciar el proceso y que durante esta temporada 2024 pues este ya ha cambiado ese anillo y podamos optar ya la temporada siguiente a hacer todas las competiciones que sean necesarias. Otra de las joyas de la corona, las escuelas deportivas. Para niños, para no tan niños, para mayores. Este año además, recuerdo que fui a la presentación y pusisteis mucho énfasis en que la gente supiera que ya puede ir, que hay muchas plazas disponibles. Quería preguntarte por las líneas básicas lo primero. A ver, las líneas básicas era tener una continuidad pero ampliar tanto en deportes como en acercarnos a los barrios. Entonces, bueno, ya hemos conseguido este primer pasito y ampliar esa tendencia. Tenemos casi 4.000 plazas, como bien dices, para todas las edades. Tenemos los niños con acciones formativas con los clubs, que es una doble colaboración lo que tenemos ahí porque se da una calidad que de otra forma no se podría dar. Y luego tenemos, tanto con adultos como con mayores, tanto acciones de tierra, con más de 23 deportes donde se hace, como acciones de agua y de mar, que como bien dices, es una de las joyas de la corona también. Nuestro mar y nuestras playas son unas infraestructuras naturales que las tenemos ya de por sí, con lo cual tenemos que aprovecharlas desde el principio. Y además, a un precio bastante asequible para lo que suele ser el ámbito privado, obviamente, porque para eso está este tipo de escuela. Totalmente. Hablamos normalmente de unos 70 euros anuales para poder hacer cualquier tipo de deporte. Entonces, yo creo que es algo que es un aporte que hace el ayuntamiento. Es decir, el exceso de precio, que sería de esos 70 euros hasta el coste real que tiene la actividad, todo ese aporte lo hace el ayuntamiento. Y es para que, precisamente, no se pueda quedar nadie sin hacer deporte por un tema económico. Para la gente, ¿qué debe estar pensando ahora? Oye, yo quiero información, me quiero apuntar, ¿cómo puedo? No sé si las plazas están ya completas. No, no. Durante todo este mes de septiembre está abierta la inscripción. A través de la Concejalía de Deportes, en la web del ayuntamiento, tienen toda la información. Y luego ya la actividad comienza a principios de octubre, durante todo el curso. Me imagino que la idea es que siempre se llena, pero si hay más plazas, que siga llenándose, pues suele haber gente en lista de espera. Totalmente. Hay actividades que siempre tienen lista de espera, esas hemos tratado de aumentarlas, pero tienen la corta pisa de las infraestructuras que tenemos. Y hay otras actividades nuevas que hemos puesto, que vamos a ver cómo funcionan, pero que hay plazas disponibles para poder disfrutar de esta buena oferta deportiva. Me hablabas antes, no se me había olvidado, de los Beach Games. Estuvimos en la presentación que hicieron la Diputación de Alicante, Palomano-Playa, Tenis-Playa, Fútbol-Playa y sobre todo un torneo tres estrellas de bola y playa que solo hay en Madrid y en Alicante y donde va a haber un nivelazo. Sí, yo creo que el nivel va a ser magnífico. Además, esperamos que sea como un primer escaparate, es un primer paso que damos en ese sentido para aprovechar, como te digo, la infraestructura de las playas que tenemos y luego ver si en el futuro, si hay una buena acogida, pues por qué no hay otras federaciones que también se unen a estos juegos de playa y por qué no vamos a tener también una prueba de Campeonato de España, de Palomano-Playa, tenis-Playa o fútbol-Playa y poder incluso dar ese salto ya de nivel nacional a nivel internacional con la prueba de Boli-Playa. Yo estuve allí y le preguntaba a Arturo Ruiz, al presidente de la Federación Valenciana, ¿esto es el primer paso para esa prueba internacional en una ciudad como Alicante, que es envidiable para tener una prueba de este estilo? Sé que es complicado, pero imagino que el ayuntamiento anda de la mano con la federación a la hora de poner los medios para que la federación internacional diga Alicante es un sitio ideal. Sí, sí, por supuesto que lo intentamos. Además, yo creo que es un magnífico escaparate como van a ser estos Big Games ahora y prueba de ello es que tanto el patronato de turismo de la Diputación como el de Alicante también aportan, por supuesto, económicamente porque saben perfectamente que es un escaparate brutal y que puede hacer que si todos los practicantes o sobre todo las federaciones internacionales ven las instalaciones que tenemos aquí con el clima y, como te decía, las infraestructuras naturales y los medios de comunicación que tenemos a nivel contactos con el aeropuerto, trenes, etc., pues creo que es ideal para que puedan venir a hacer stage aquí en Alicante para entrenar y, por supuesto, si luego tienen una prueba internacional, mirar sobre hojuelas. Me voy a saltar un poquito el guión para preguntarte cómo han cambiado las infraestructuras de vole y playa desde que algunos jugaban a ahora. Bueno, ha habido mucho trabajo ahí detrás desde que solo había una red en el Postiguet o un par de redes muy separadas en la playa de San Juan, incluido también la parte de Campello y con el trabajo de mucha gente se ha conseguido tener un sitio de referencia como es la zona de la avenida Niza donde todo el mundo quiere ir a practicar vole y playa. Había que ser muy competitivo porque como perdieras igual no volvías a jugar con la gente que había. Ya, tú sabes eso. Ganar, ganar y ganar o si no te tocaba salirte. De la playa al agua, los deportes náuticos es otra cosa a la que siempre se le ha dado importancia porque Alicante tiene lo que tiene y, sobre todo, el mar suele ser una balsita y eso beneficia a que muchas de estas pruebas se puedan llevar a cabo. Así es. Llevamos a cabo hace algo más de un mes el Mundial de 4-20 aquí en Alicante. También ahora, este fin de semana, por ejemplo, tenemos el Campeonato de España de Remo en mar. Yo creo que es una infraestructura que no hace falta dotar. Ya la tenemos y, por supuesto, queremos aprovecharla. En todos estos casos, hablamos de los Mundiales, competiciones náuticas, de playa y tal, me imagino que el Ayuntamiento, cuando habla con quien lo tiene que organizar o los clubes y demás, es como, ¿yo qué puedo hacer? Muchas veces es escuchar qué puede hacer el consistorio por ellos. Tiene mucho de escuchar. Por supuesto. Al final, el trabajo es de los clubes y de las federaciones. Nosotros tenemos que poner, digamos, la alfombra roja. Y sí que es cierto que a veces hay que aportar algo económico, pero es que el retorno es brutal. Entonces, por supuesto, que estamos abiertos a ello. No me quiero ir sin preguntarte por el deporte inclusivo. Porque el otro día estuviste con el xaloc de Powerchair, que son absolutamente unos cracks. Además, tengo buen recuerdo de las entrevistas que hemos hecho con ellos, pero están losiones inquietos, el baloncesto, el Hércules paralímpico. Me imagino que es especial para el área de deportes esta área en concreta. Por supuesto. A ver, yo creo que el deporte, la competición o los referentes competitivos son importantes para los niños. Incluso también para los adultos para practicar deporte. Pero ese plus, digamos, que tiene el deporte totalmente inclusivo es fundamental. O sea, el que la gente vea que a pesar de las dificultades que tiene en cuanto a movilidad, por ejemplo, pues ver a esos chicos y chicas del Powerchair, por ejemplo, como quieren que llegue ese sábado porque es el momento de la semana en el que ellos disfrutan, en el que ellos socializan más. O ver el proyecto Erasmus, por ejemplo, que comentabas antes, que lo habéis tenido aquí también, con Lucentum, de niños y niñas en edad entre 13 y 16 años con gente de diversas capacidades. Cómo congeniaban, cómo era algo totalmente natural. Yo creo que eso trasciende al deporte y es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos toda la gente vinculada al deporte. La última. Tony Gallego se ha marcado un objetivo para estos cuatro años. Es decir, dentro de cuatro años quiero esto, algo, que digas, ¿esto tiene que ser sí o sí o me gustaría que? Pues sí, soy ambicioso en ese sentido. Quiero que Alicante tenga las infraestructuras que tiene que las tenga mucho mejor conservadas. Quiero que tenga prácticamente el doble de infraestructuras de las que tiene ahora y luego quiero que tenga referentes deportivos, tanto en deportes individuales como en clubes. Esos son los objetivos que me marco porque creo que son fundamentales para que Alicante evolucione el deporte. ¿Va a ser fácil negociar con el concejal de Hacienda cuando necesites dinero? Bueno, sí, pero aquí tenemos que ir poniendo la gorra y al final, no solo la parte deportiva, que por supuesto, que tiene una parte preferente porque el equipo de gobierno así lo ha querido, pero también el resto de concejalías, por supuesto, tenemos proyectos para echar adelante que son muy importantes para transformar la ciudad. Tony Gallego, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabes que estás invitado a venir cada vez que haya algo que compartir del deporte municipal y mucha suerte en estos cuatro años porque la política es un buen embolo. Muchas gracias, lector. Y bueno, mientras sea trabajar para todos los alicantinos, es sarna con gusto no pica, que dicen por ahí. Gracias, Tony. Nosotros nos vamos a marchar. Os lo recuerdo mañana aquí en Sportalacantí, Rubén Torrecilla, el entrenador del Hércules. Y sí, del Hércules. Aquí, mañana, os esperamos. Sed felices. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.